Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura principios de procesos empresariales. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos en los que se basa la excelencia empresarial dentro de las organizaciones, claramente. Empecemos. Bien, los modelos de la excelencia, la calidad total o excelencia empresarial es un objetivo para muchas empresas que no solo desean ofrecer servicios o productos de calidad, sino que además se esfuerzan por desarrollar sistemas de gestión de la calidad. En cuanto a los sistemas de gestión calidad estamos haciendo referencia, como pudimos ver en el video anterior, a la norma ISO de 9001 de 2008 acerca de esos sistemas de gestión de calidad y que estos buscan una mejora continua en todos los procesos que se llevan a cabo y claramente todas las tareas de una organización. La calidad es uno de los valores más apremiados tanto por los consumidores como para el resto de organizaciones y personas que de alguna manera se puedan ver implicada con la empresa, como proveedores, inversionistas, entre otros. Bien, el término calidad es sinónimo de éxito, pues la implantación de sistemas de gestión de calidad favorecen a la eficacia de los procesos. Sin embargo, bajo la premisa de que todo se puede mejorar, las empresas más exigentes desarrollan planes y estrategias que les permitan claramente convertir la calidad en excelencia. Bien, continuemos. Alcanzar la excelencia no es sencillo y conlleva un gran esfuerzo por parte de la organización, pues supone una transformación global y total de la organización. No basta con implantar sistema de mejora para determinados procesos, sino que adicional a ello la calidad total implica a todas las áreas y departamentos de la organización. Es decir, que esa mejora continua o ese proceso de mejora que se va a incluir al proceso debe estar en todas las áreas o departamentos de la organización para garantizar el éxito total de la compañía. Por si este reto no fuera suficiente, este tipo de organizaciones deben ser capaces de alcanzar resultados excelentes dirigidos a todos sus grupos. Bien, continuemos. Dirigidos a todos sus grupos de interés. ¿Cuáles son estos grupos de interés? Clientes, proveedores, inversionistas, entre otros. Además de mantenerlos en el tiempo a pesar de los continuos cambios y avances que caracterizan a nuestra sociedad. Esta sociedad que día a día es un poco más y más cambiante y exigente en cuanto al mercado laboral y el mercado de calidad. Entonces, podemos decir que esta capacidad de transformación y adaptación continúa y es la que diferencia a una empresa excelente del resto de sus competidores y yo garantizo la excelencia en todos los procesos, en toda dependencia de mi organización. Eso me va a hacer inmediatamente más competitivo y va a diferenciarme de la competencia. Además que me va a permitir ir un paso más allá de la competencia. Bien, hablemos un poco entonces de los principios en los que se sustenta la excelencia dentro de las organizaciones. Bien, la calidad total se sustenta en una serie de principios que deben regir las estrategias y medidas que se llevan a cabo dentro de la organización. Como primer principio tendremos el siguiente compromiso de los altos directivos y líderes. El éxito de cualquier estrategia depende en gran parte del apoyo y compromiso que asuman los altos cargos y líderes con las medidas propuestas, ya que estos son quienes van a orientarnos, dirigirnos, capacitarnos y guiarnos hacia los propósitos u objetivos planteados por la organización y asimismo garantizar ese grado de excelencia. Bien, estos líderes son los responsables de establecer los valores, principios y objetivos empresariales dirigidos a la calidad total dentro de la compañía. Además, también son los encargados de comunicar las acciones que se van a llevar a cabo y de motivar al resto del equipo humano para que realicen el esfuerzo necesario y así poder alcanzar los objetivos que sean propuestos. Es importante que estas personas que nos dirigen, estos líderes quienes nos orientan, tengan esa potestad y tengan esa pasión por estar motivando a su personal para que todos estén caminando hacia el mismo objetivo en común que se ha planteado la organización previamente. Continuemos. Bien, bien chicos, eso era todo lo que quería compartir con ustedes en esta primera oportunidad del tema de la excelencia empresarial. Los invito a que estén atentos a la segunda parte donde vamos a continuar con los siguientes principios en los que se sustenta la excelencia y que podamos claramente garantizarla posteriormente en el proyecto que estamos ejecutando con la universidad. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.